que hubo mis perros muy buenos días a todos como están como se sienten como va todo mis perros yo acá estoy a punto de despegar bienvenidos al vuelo 666 rumbo a Brooklyn que es como un infierno parce hoy en filosofar es malo para la salud mental les tengo un comentario re raro una vaina que no los va a hacer sentir para nada para nada bien a muchas personas les va a incomodar otras van a estar de acuerdo otras van a pero eso se trata los pensamientos no eso se trata dar una opinión de eso se trata expresar lo que se siente resulta que he estado viendo mucho en mis redes sociales me aparece mucho ese comentario de las mujeres de que tenemos que nosotros como hombres tratar a las mujeres como reinas como princesas cierto y que la moneda de cambio son un buen par de y un buen par de delanteras y traseras voy a ser muy concreto en el inicio del vídeo y les voy a explicar si tú quieres una príncipe si tú quieres un rey un príncipe y quieres ser tratada como princesa te recomiendo que des media vuelta y te vayas para tus tres reinos de ñola porque porque yo prefiero una mujer que sea una guerrera yo prefiero una mujer que sea un igual yo prefiero una mujer que use la cabeza y su inteligencia con la única finalidad de conseguir un bien común yo prefiero una mujer que sepa que el sexo es un intercambio y un placer mutuo no un pago cierto o una necesidad únicamente masculina yo prefiero una mujer que coja y se enfrente a todas las cosas con su propia fuerza y no a punta de recursos sexualizados totalmente estamos en 2022 esto no es la edad media donde las reinas y las princesas eran las que estaban ahí moviendo sus influencias a punta de delanteras y traseras en esa época sí pero las reinas y las princesas no opinaban no molestaban no decían sino solamente hacían caso al rey por eso era el rey y no es una posición que alabe o que me guste o que yo coja y diga o yo quiero ser un rey no creo que estamos en 2022 y desde muchas perspectivas las mujeres están transformando la sociedad no es un secreto tanto las feministas como las normales como las mujeres machistas porque hay muchas mujeres machistas o llamadas de alto valor si hoy en día la necesidad de conseguir dinero se vuelve algo muy complicado se vuelve algo muy difícil se vuelve algo agotador y asfixiante para cualquiera tanto para hombres como para hombres hombre usted quiere tener una pareja bienvenido al nuevo milenio tenga usted la capacidad de saber valerse por sí mismo y quítele a su pareja la responsabilidad de sentir que tiene un niño a su lado a qué me refiero con esto yo como hombre debo ser capaz de lavar cocinar planchar doblar limpiar corregir almacenar ubicar organizar encontrar comprar vender yo como hombre debo ser capaz de eso y usted como mujer debe ser capaz de lo mismo pero no para atenderme a mí porque creo y considero que en este 2022 y de aquí en adelante ambas partes deben estar en la capacidad de enfrentarse al mundo con sus propias manos y no esperando encontrar una mujer para que atienda sus necesidades básicas primarias que debería usted ya tener en su vida y si su mamita no fue capaz de enseñarle a usted a lavar planchar cocinar barrer trapear pues su mamita se equivocó su mamita cometió un gravísimo error si su mamita piensa que las mujeres son las encargadas del hogar su mamita se equivocó cometió un gravísimo error un hogar hoy en día se debe mantener con dos personas trabajando aportando la mitad de todo todo renta servicios absolutamente todo se puede uno hacer regalos obviamente de vez en cuando uno como hombre puede coger y sacar 500 dólares y decir tomaba y cómprate algo de ropa porque te lo mereces o porque quiero tener este gesto contigo pero eso no debe ser una responsabilidad del hombre tú quieres tu ropa tú trabajas para tu ropa para tu pelo para tus uñas de la misma forma en la que yo trabajo para mis cosas personales mi máquina de afeitar mi espuma afeitar bueno yo no soy un hombre de usar muchas cosas pero de pronto se invierto en cosas que me gustan a mí mis vinilos mis y dis mi equipo de sonido mi guitarra mis pedales mi amplificador son mis gustos y son mi hobby y de la misma manera tú tienes que tener la capacidad económica y financiera de mantener comprar y adquirir todas estas cosas entonces yo sí creo que estamos en un mundo en el cual se busca homogeneidad de género y de responsabilidades hay algo que tiene la cultura coreana oriental que me gusta muchísimo cuando alguien está comenzando una relación cuando se está comenzando a tener una relación sea de amistad sea de interés sexual sea con la vista en un futuro de tener una relación estable si sea cual sea el objetivo en el momento en que un hombre y una ruge una mujer se encuentran para así sea sólo platicar follar compartir lo que sea que se desarrolle en esa reunión cada parte paga lo suyo si usted decide comer langosta usted debe pagar su langosta porque porque si las cosas no funcionan y uno como hombre no obtiene lo que quiere sea una amistad follar besar tocar salir rumbear lo que sea y usted como mujer no tiene lo que quiere ya sea compañía comida agua lo que sea que quiera obtenerlos en ese momento ni usted se siente utilizada ni él se siente utilizado y ya después de que se formalice ya todo ese periodo de conquista debe pagarse mitad y mitad todo cualquier actividad que se quiera hacer en la cultura occidental eso no está muy puesto pero en la cultura oriental sí y me parece hermoso me parece parecioso me parece que ching esas son las cosas que debería uno comenzar a implementar en una sociedad buscar que la balanza sea equitativa conseguir plata ahorita no está siendo fácil para nadie ni para hombres ni para mujeres hay hombres exitosos machistas que perfectamente cogen y dicen mi mujer no tiene por qué trabajar porque yo soy un hombre y yo tengo la capacidad de mantener un hogar y está perfecto amigo excelente bienvenido al 2022 de pronto sus hijos no se adapten a eso de pronto sus hijos no tengan esa misma capacidad ni esas mismas ganas yo soy el tipo de hombre que no tiene ganas no tengo ganas de verme utilizado y de recibir a cambio siempre una sexualización por parte de cualquier mujer yo soy un hombre que todos los días lucha por ser sexualmente independiente y no dependiente de las ganas o el momento en el que mi mujer o mi pareja desee estar conmigo y esto es algo directamente aplicado a las relaciones que llevan ya un cierto tiempo porque las relaciones cuando es recién están comenzando pues el fuego está intenso las cosas están calientes el gusto el descubrimiento el estreno es la novedad del momento y usted se va a sentir como guau que chimba que es esto que es de esta belleza esta maravilla y la mujer de pronto también sienta lo mismo mujer las princesas se murieron en la edad media e inclusive la última reina más famosa falleció bienvenidos al 2022 un inicio en el cual el cambio climático las necesidades los pensamientos y la posición frente a la vida se están transformando todo está viviendo muchas personas por encima de los 30 años tal vez no estén de acuerdo conmigo otras y muchas personas por debajo de los 34 años van a sentir que hieren mis palabras y que esto no debería ser así pero si estamos buscando justicia si estamos buscando equidad si estamos buscando tener las mismas necesidades los mismos deseos creo que es necesario que se miren las cosas por igual tanto en aspectos económicos como en aspectos y responsabilidades tangibles y de la vida diaria de ambas partes ni tu mujer eres dueña de la cocina ni tu hombre eres dueño de los gastos de la casa creo que ambos llegamos igual de agotados de nuestros trabajos y cada uno tiene que llegar a cumplir una labor por igual manera ambos así ganen más o menos que la otra persona se deben sumar todos los gastos dentro de una capacidad razonable porque también ocurre que si la mujer gana más entonces la mujer pone la vara mucho más alta que la del hombre o si el hombre gana más pone la vara mucho más alta que la del hombre y eso no quiere decir que porque usted gana más tenga que llegar a apoyar a la otra persona porque gana menos no los gastos de una casa básicos necesarios deben estar sumados medidos y contabilizados de forma tal que no haya ningún problema con el dinero si los gastos de su casa suman dos millones de pesos colombianos al mes dos mil tres mil dólares estadounidenses al mes cierto que incluyen mercado servicios renta creo que esos son los tres básicos ya lo que viene ahí para allá como ropa entretenimiento inversiones negocios eso depende de cada quien entonces si los gastos de su casa suman dos mil tres mil cinco mil dólares mensuales si ambos deben estar en la capacidad de pagar la mitad correspondiente si son tres mil cada uno tiene que llevar a primer día o a final de mes mil quinientos dólares aquí están mil mil quinientos aquí están mil mil quinientos paguemos listo obviamente si una persona quiere usar quiere un ejemplo yo tengo carro yo tengo que pagar el seguro del carro cierto y yo soy el que tengo el carro pues yo asumo el seguro del carro porque es mi herramienta de trabajo es mi cosa es mi vehículo listo yo lo muevo yo lo yo no voy a meter el seguro del carro dentro de los gastos mutuos porque usted pareja mía no lo usa ven eso creo que es algo muy importante a veces hay cosas que en común acuerdo y charlando con la otra persona se debe comunicar cómo nos vamos a organizar que son gastos que entran en común acuerdo que le queda muy pesado a la otra persona y no le alcanza el dinero para mantener los gastos ahorrar y disponer de dinero para ropa y entretenimiento ahí viene de quién es el problema de su pareja no de usted porque usted está en la obligación con usted mismo de coger y decir brother hermosa preciosa tengo que conseguir otro trabajo o mejorar el trabajo actual que tengo listo no es comenzar a quitar cosas y necesidades aunque a veces siento que si se abusan un ejemplo a veces se compran cosas innecesarias dentro del mercado o cosas que son consideradas galguerías y lujos pero eso lo va a determinar cada persona que considera que es una galguería y que es un lujo y que son cosas necesarias entonces lo invito amigo mío a que por favor deje su opinión deje su comentario cuénteme usted qué opina qué siente está de acuerdo está en desacuerdo si quiere en algún momento enviar un aporte a patrion para apoyo a este canal enviar estrellas suscribirse a mi canal voy a hacer contenido privado para las personas suscriptoras me cuenta por ahora soy trasher el destripador esto es curse metal filosofía de un metalero frente a la vida no sé usted qué opine pero quiero saberlo chao no sé no sé no sé no sé no sé no sé no sé